Caos en Argentina. Las manifestaciones pacíficas que se llevaron a cabo en el país sudamericano se han visto manchadas por culpa del gobierno de Millay. Sucede que esta jornada se vio empañada gracias a la represión policial. Fueron atacados tanto los manifestantes como los periodistas. No obstante, para el Estado esto fue un éxito rotundo, demostrando así lo alejados que están del pueblo. ¿Qué más cosas pasaron en ese día convulso? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Bajo la sombra ominosa del gobierno de Millay, el pueblo argentino, molesto por las medidas económicas del actual gobierno, marchó valientemente desafiando un operativo represivo sin precedentes. Cuatro fuerzas de seguridad, convertidas en instrumentos de opresión, avanzaron con agresividad desmedida, golpeando a la prensa y lanzando gases lacrimógenos como si fueran heraldas. Dos de la tiranía. La resistencia no cláudicó. Líderes del Partido Obrero, diputados y miembros del frente de izquierda trotskista encabezaron la lucha, cambiando lugar de encuentro en un intento de eludir la represión. La marcha, lejos de ser convencional, se transformó en un grito desesperado contra el brutal ajuste impuesto por decreto por el presidente ultraliberal Millay, el cual no contento con ajustar al gobierno argentino, también los reprime. En las calles, el pueblo argentino desafió con valentía la maquinaria represiva, dejando claro que aunque el gobierno intente sofocar la disidencia, la voz del pueblo seguirá resonando con fuerza. La represión no silenciará la indignación de aquellos que se resisten a la opresión impuesta por el gobierno de Millay. Si algo faltaba para añadir más tensión a la situación fue la presencia del líder en el Departamento Central de la Policía Federal, en compañía de las ministras de Seguridad y Capital Humano, Patricia Bullrich y Sandra Vitovelo. Acompañados por asesores de inteligencia, dedicaron más de una hora a supervisar de cerca el operativo en desarrollo. Bullrich expresó su satisfacción por la presencia policial destacándola como un logro dentro del marco del protocolo presentado hace apenas una semana. Vale la pena mencionar que este protocolo ha sido objeto de denuncias ante la Organización de Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, a solicitud de todas las centrales sindicales. La obstrucción de las calles no se originó principalmente por la protesta en sí, sino por la excesiva movilización de las fuerzas de seguridad. Los manifestantes, conscientes de la intensidad del operativo, optaron por subirse a las banquetas, ocupando extensas secciones de las calles. Desafiando las barreras, avanzaron rápidamente por una avenida que los condujo hasta la emblemática Plaza de Mayo y sus alrededores. La represión del gobierno actual no pudo intimidarlos del todo. La ciudad se convirtió en el escenario de un enfrentamiento entre la voluntad del pueblo y la maquinaria gubernamental, marcando otro capítulo en la crónica de una resistencia inquebrantable. La reportera Diana de Glauí, de Canal C5N, fue víctima de la violencia policial durante los disturbios. Al describir la situación expresó, las fuerzas de seguridad parecían empeñadas en demostrar agresividad. En un momento lanzaron gases lacrimógenos. Además agregó, no hay justificación para el maltrato a la prensa. Estábamos desempeñando nuestro trabajo y nos atacaron y empujaban. Incluso llegaron al extremo de disparar gases lacrimógenos al aire, resaltando que fue la policía la que cerró las calles. Diversos medios argentinos durante la noche del miércoles alertaron sobre un posible montaje y afirmaron que Bullrich mintió al calificarlo como una operación exitosa a pesar de vulnerar las leyes y normativas constitucionales al requisar microbuses, uno de los cuales fue confiscado sin motivo aparente. En medio del caos y la represión, la marcha se erigió como un testimonio tangible de la resistencia contra la violencia y el autoritarismo que amenazan la libertad de prensa. Estos terribles actos, cortesía del gobierno de Milley. La diputada de izquierda y excandidata presidencial Miriam Bregman habló al respecto y subrayó la importancia de defender el derecho a protestar como una defensa de los propios derechos de los argentinos. Destacó que lo que está en juego es la capacidad de expresar el descontento a través de la protesta, especialmente frente a las medidas impopulares que se anunciaron, medidas que impactarán directamente en el bolsillo de la clase trabajadora. En medio de la manifestación se evidenció una falta de coordinación ilustrada por la presencia del secretario de Seguridad y jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Kravitz, quien se acercó a una zona con cortes para escuchar a los dirigentes mientras la Policía Federal intentaba intimidar a los manifestantes. La marcha fue seguida por muchos a través de la televisión y los vecinos se conmovieron al ver que los manifestantes, juntos con sus líderes, no se amedrentaron ante la imponente presencia de las fuerzas de seguridad como si estuvieran enfrentándose a una situación bélica. En este escenario caótico, donde la represión y la falta de coordinación gubernamental son evidentes, resulta alarmante el silencio del presidente Milley y su gobierno frente a los abusos perpetrados contra los manifestantes y la prensa. La diputada Miriam Bregman señaló con claridad que lo que está en juego es el derecho a defender los propios derechos, y en este contexto la respuesta gubernamental ha sido insuficiente y desalentadora. El presidente, en lugar de abordar las preocupaciones legítimas de la ciudadanía, parece centrarse en medidas altamente impopulares que afectarán directamente a la clase trabajadora. La falta de sensibilidad hacia las demandas del pueblo y la represión desmedida demuestran una preocupante indiferencia por los principios democráticos y los derechos fundamentales. La incoherencia entre la presencia del secretario de Seguridad y la actuación de la Policía Federal refleja un gobierno desordenado y desconcertante. Mientras la ciudadanía lucha por sus derechos, el presidente Milley debería asumir la responsabilidad de restablecer el orden y garantizar que el ejercicio del derecho a la protesta no sea vilipendiado por la fuerza. En conclusión, la represión ejercida durante esta manifestación refleja una falta de empatía y respeto por la voz del pueblo. Es imperativo que el presidente Milley y su gobierno reconsidere sus prioridades y escuchen las legítimas preocupaciones de la sociedad en lugar de imponer medidas unilaterales y reprimir la disidencia. La democracia exige diálogo y respeto, algo que lamentablemente parece haberse extraviado en este capítulo oscuro de la historia reciente. Lo peor de todo es que este gobierno recién empieza. ¿Hasta dónde llegará? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!